19 vueltas en ese primer stint y claro, parece, ahora la lectura también es más sencilla por nuestra parte, a posteriori que el hecho de haber apostado por ese undercut a Fernando Alonso le acabó saliendo caro porque esa vida en el neumático todavía podía haber sido bastante más larga con su gestión. Exacto, pero ese es el problema que hay que valorar siempre las decisiones en el momento en que se toman. Es decir, en la vuelta de 19 no parecía tan mala idea, parecía como, bueno, es que no le debe quedar ya mucha vida al neumático medio y luego Fernando te lo ha estirado y estirado y ha sido el que más vueltas le ha dado al medio. No es normal tampoco porque Fernando ha dicho, ¿quieres esto? Pues yo hago lo contrario para protegerme de ese undercut. Le ha salido bien, pero yo creo que sobre todo que Carlos al poner el duro ya no han ido, de repente ha perdido el coche, el ritmo, no han ido como iban antes. No, y además, bueno, lo dice Carlos, es que no son los mismos coches, ¿no? El problema de Ferrari es que sigue teniendo ese problema de inconsistencia, ese problema de que se ve además muy afectado por el viento. Es un coche que cuando hay viento lo sufren mucho más que otros y se le ha hecho muy largo todo. Y se ha visto cómo Mercedes ha progresado, cómo se vienen arriba y cómo Ferrari en carreras sigue yéndose abajo. No ha sido dramático, como en otros grandes premios, pero siguen teniendo el mismo problema. Pero lo positivo que hay que dar es que Carlos, en un mal fin de semana de Ferrari, esa es la pena, él ha sido mejor. Sigue restando en el top 5. Sí, top 5 y por delante de Leclerc, que ha tenido un fin de semana peor que él todavía, porque dices, no es que salía más atrás, tampoco le ha costado mucho llegar hasta allá arriba. Sufriendo mucho para llegar, Carlos ha estado mucho más consistente. Lo que pasa es que este es un fin de semana que Ferrari no daba para más. Es un poco por su carácter de piloto. En realidad ahora amplía esa estadística de las que le hablábamos al principio, a 19 carreras entre los 5 primeros de las últimas 22 que ha finalizado. Sí, pero... No, tiene hambre de más, todos tenemos hambre de más en ese sentido. Fernando quiere más, ya no le basta ser tercero, sueña con que ocurra algo, que el coche vaya un poco mejor con las nuevas piezas que puedan llegar a partir de ahora o que les pase algo a Red Bull. Ya está harto de ser cuarto, de ser cuatro veces tercero en esta temporada.